Profesor, se consiguió la clasificación el día domingo, ¿no? Bueno, es un resultado que lo habíamos previsto. Indudablemente nos enfrentamos al mejor del campeonato nacional. Qué lindo equipo. Los felicito, ¿no? Esperemos que este equipo llegue a profesional. Y tendríamos al tercer puneño con su equipo profesional. Aparte de Aquino y aparte de Raúl Rojas, que está en el Sport Huancayo. Entonces, Batallanos podría ser el tercer puneño en tener equipo profesional. Claro. Profesor, ahora, ¿qué se está trabajando? Porque la parte física no era de las mejores. Felizmente hay esta semana, ¿no? Mira, en siete días es ilógico que podamos trabajar. Yo entiendo, pues, los colegas, los que vienen a gritar ahí atrás del vestuario. Tienen razón. Pero les quiero decir que en seis o siete días uno no puede hacer muchas cosas. Lo que hay que trabajar más bien bastante es en la recuperación. Eso es lo importante. Ahora sí he tenido una semana larga. Hoy día hemos trabajado fuerza preventiva primero y después fuerza por velocidad. Esperemos que nos pueda ayudar porque la mayoría del equipo todavía no lo hemos evaluado. porque no ha habido tiempo. Además, con la presión esta de querer pasar, con la presión de querer llegar en óptimas condiciones para este partido, que es prácticamente donde nos jugamos la vida. Claro. Ahora, tampoco va a haber el tiempo adecuado porque van a empezar los viajes, profe, en un par de días a lo mucho. Sí, sí, sí. Bueno, yo le estoy dando la opinión al profesor y al dirigente. Quieren ir el día miércoles. O sea, se expone mucho a la posibilidad de ir al llano. Estará con una temperatura mínima de 40, 42. Entonces, ¿para qué vamos? Mejor sería ir el día viernes, vernos estar en Lima y en el primer vuelo que de la mañana poder llegar a Loreto y poder jugar. Claro. Sin embargo, esto seguro se va a definir porque el público se ha penetrado nuevamente con guardia, ¿no? Eso era el objetivo. Primero, recuperar la dignidad. Mira, desde las épocas de Zaya, los equipos se han ido tirando hacia abajo, ¿no? Han sido eliminados. Entonces, esto también escunde la moral del, ¿cómo se llama?, del hincha, ¿no? Tú te imaginas hinchas de 40 a 60 años vibrando y llorando por el Alfonso, pero no tenemos los menores. Los chicos no les gusta ya el Alfonso. El Alfonso, como tiene la imagen de perdedor, ¿qué pasa? Lo aíslan o lo dejan de lado. Prefieren estar en Alianza, prefieren estar en la U. Entonces, lo que hay que hacer es primero recuperar la dignidad del club, que este club creo que ya ha hecho demasiado y estamos a la posibilidad, pues, de trascender, ¿no?, en estos 15 días que nos faltan. Y, lógicamente, llegar al partido con Crédico, que seguramente va a tomar sus previsiones. Ya no es el lugar famélico, ganso, sin moral, que estaba afrontando sus partidos. Ahora va a encontrar otro tipo de actitud y, sobre todo, vamos a mejorar la preparación física. La respuesta de los muchachos con usted y con todo el comando técnico es muy positivo. Eso también hay que resaltarlo, ¿no? Claro, es que ellos tenían que entender que no hay otra cosa. Si los cambios se tienen que dar, se dan, pues, a veces por bien. Entonces, nosotros tal vez venimos con una nueva metodología y, lógicamente, que los chicos lo han recibido de la mejor manera y seguimos trabajando con la finalidad de hacer lo mejor posible en este torneo.